¡A continuación tenemos al español regorguete! Horror Picture Soul, que la tienes abajo en mi canal, ya sé que está totalmente en inglés, pero es uno de los mejores musicales que he visto en mi vida. Con el nacimiento, señores, cinematográficamente de Tim Curry. Tim Curry, Itch, el payaso, que me podéis decir mil putas veces que la última de Itch es buena, es cojonuda, es lo que sea. La última del payaso se apoya en efectos visuales. En efectos especiales. Tim Curry da miedo el hijo de puta. En Itch, es un estorazo de raza, y da más miedo que el copón. Bien, no quería decirlo, pero tenía que decirlo. La tenéis abajo en mi canal. Verla, por Dios, verla, verla, verla. Está en inglés, pero verla. Joder. Os vais a enterar de todo. El protagonista, el vampiro que hace, travestido de Transilvania, es la de Dios. Me voy a pasar todo este puto año ya, buscándola por donde sea, esta puta película. Es un... Vamos, es un deseo mío. Vamos, y vamos ahora con la película que nos lleva esta tarde. Se me ha ido. Battle Royale. Battle Royale. Bastante antiguo, por cierto. Japonesa, del señor... Joder, cómo tengo la cabeza hoy. Está ese Kitano, que lo tengo aquí. Dejemos que la película se presente ella misma. ¡Kitano! ¿Kitano? No puede ser. Bien, sentaos. ¡Sentaos! ¡Sentaos! Chicos, ¿cuánto tiempo? Soy Kitano, vuestro profesor de séptimo grado. Como veis, vuelvo a hacerme cargo de la clase B. Seamos amigos. Personalmente, me meten a una clase. Llenan gente. Y llega a Taese Kitano. Y dice, seamos amigos. Y me falta ventana Pascal, Pascal, para salir de ella. Taese Kitano. Tiene ese puto... Como dirían los franceses, un poco mariquita. Sabo a hacer. Que... Esas putas personas que... Sin ser mucho... Sabes que... Que si se ponen, te matan. Pero no te matan a ti. Te matan a ti, a un regimiento de marines, a un buey, a un grizzly, a un oso grizzly, y a su puta madre. Esas... 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 Esas personas como Humphrey Bogart, que tampoco es... Tampoco tenía músculos, como Jack Nicholson, o como... Joder, como... Aníbal Leicester, el... Ese mismo. Que sabes que, joder, es que yo... Me estoy volcando, ¿Quién coño era Aníbal Leicester? Lo tengo ahí, me está mirando el muy cabrón, pero... No me voy a levantar para coger la cinta, no, estoy jodido. Anthony Hopkins, coño, Anthony Hopkins, coño, que lo veías ahí, detrás de un cristal, en el silencio de los corderos, y decían, es peligroso y se come la gente, coño, y me lo creía, coño. Joder, con esa cara que tenía el cabrón de él. Pues el señor Tessy Kitano puede ser lo mismo, joder. Joder, aquí... Aquí lo tienen. En Satoshi, haciendo unas cosas con la espada, de un samurai ciego, y te lo crees, coño. Te lo crees. Hay gente en el mundo que tiene ese... Esa forma de ganarte la puta... La puta pantalla, que la cámara lo adora, y te lo crees, coño, es como Clint Eastwood, joder, que es un tío con una Magnum. Ya sabes que la Magnum era la puta pistola más potente que había en esos años. Ahora la Magnum no se llama Magnum, ahora se le llama la Magnum 500, y te... Vamos. Joder, y... Y no le atraviesa el bloque de... de un motor, ahora atraviesa el bloque del motor y al que está arreglando la cantería abajo. Joder. Y miren las cosas que hacía Clint Eastwood, miren ustedes el... el jinete pálido. Pero coño, era Clint Eastwood y tú te lo querías, coño, porque tienen esa puta... esa puta cosa que muchos... muchos actores de estos de mierda sueñan por... por tener. Yo Tom Cruise no me lo creo cuando hace esas... payasadas en... en... misión imposible. Bueno, que se me está yendo... me estoy yendo con cero de huida. Bueno, ¿y qué quiere hacer señor... Kitano con... con estos juecillos... pobrecitos ellos que han caído más o menos del mal propiamente dicho? Pues nada, oye, vamos a otro vídeo, vamos a aguantar que se nos te ponga aquí la puta... la... puta propaganda de mi... de mi este, de mi puta esta que no cojo yo un editor de vídeo ni acto vino sin que me pongan la puta publicidad. Ya lo siento. Vamos a ver qué quiere señor Satoshi con esta juventud. Las autoridades se reunieron y aprobaron esta ley. Battle Royale. Así que la lección de hoy es que os matéis unos a otros. Hasta que solamente quede uno. No hay reglas. ¿Qué os hace gracia? Profesor. No entiendo nada de lo que está diciendo. Pobrecitos estudianditos, se van a matar. y aquí no voy a representar a nadie, ningún pueblo, ningún pueblo. No, no, no. Aquí no hay honor, no hay hoy por mi pueblo, por mi país, por mis cojones. y no me comparéis esto con el... ¿Cómo coño se va esta puta mierda? Los Juegos del Hambre. No, 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 no. Mira, los Juegos del Hambre también lo está aquí. Lo alto. Aquí se demuestra lo que vale la supervivencia. Y te diga, no matas o te matan. Y aquí no hay honor, ni leche sin vinagre, ni tú eres el bollo, o no, yo soy el bueno. No, 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 no. Tú eres un pezo de carne que o llega a toda hora, o estás o estás muerto o o te has cargado ya a alguien y no digas, oh, no, 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 yo soy la onda infinita. No, 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 no. Hay que ver aquí bajar a la calle. Me lo pido. Cuando los japoneses quieren hacer una buena película la hacen. Y aquí los chavales y dentro de poco hablaremos en profundidad se descubren a sí mismos. Se descubren si sirven para esto. Por la buena no sirven para esto y lo demuestran. Los personajes son humanos. igual se descubren a sí mismos y lo que tienen dentro no les gusta pero lo sacan. O igual les gusta lo que tienen dentro y dicen ¡coño! Me he descubierto a mí mismo y tengo un diente de sable en mi interior. Dejémoslo aquí por el momento. De lo que les quiero hablar así me entienden es que esta película es real es jodidamente real. es coger a un montón de chavales de críos y decirles mira macho pasa esto la puta la puta sociedad no no apuesta ya por vosotros y queremos ya a los mejores a los que entiendan que la puta vida ha sido cruel y de que a cada colegio vamos a coger a los que se van a forzar por vivir que sean unos psicópatas de mierda o sean unos tíos inteligentísimos que no hayan hecho de puta madre se hayan sobrevivido de cualquier forma nos da igual pero queremos gente que valore el esfuerzo y esto y lo van a hacer así pero que no van a hacer es mega versus una especie de espectáculo grotesco como fue los juegos del hambre que coño eso parecía la hostia perseguido estuvo bien estuvo bien perseguido estuvo de coña y esta película es genial pero de todos los costados la voy a buscar a ver si me la puedo comprar porque ya saben ustedes que estoy coleccionando películas del señor quitano como un cabrón y esta es de lo mejorcito que quiere mientras los chavalillos se divierten por ahí y cazan lo que pueden pues el señor quitano coge el micro y les dice cuánto le queda de tiempo cuántos quedan vivos cuáles quedan muertos y les indica las zonas de peligro porque hay zonas de peligro no se van a estar ahí tomándoselo huevos esperando que alguien vaya por ellos y chicos hay escenas de amor hay escenas de psicopatas vamos ya han visto ustedes a unos vestidos de negro esos están ahí por vicio unos descubren que son unos psicopatas pero y les encanta otros no lo aguantan y se esto genial película una película de la hostia muy recomendable battle royale si lo quieren ustedes ya saben ustedes mi página de escarlas favoritas bájenla véanla bórrenla y como un servidor la hago buscar como un puto demonio nada más que decir gracias por su atención gracias por su tiempo y hasta la próxima he dicho que nada de cuchicheos apartaos venga lo siento va contra el reglamento que yo mate